Reforma se llenó de colores la afición mexicana quiso repetir la celebración en el ángel de la independencia, pero en el camino se cruzó la marcha gay. El triunfo de la selección mexicana sobre Corea del Sur volvió a llamar a los aficionados a reunirse como el fin de semana pasado, pero en esta ocasión no contaban con otro festejo que en sentido contrario a su dirección terminó por envolverlos. Mientras la marcha gay se dirigía al zócalo, los aficionados iban para el ángel. Sobre paseo de la Reforma las banderas ya no eran solo de color verde, blanco y rojo, ahora había una infinidad de colores que parecían uno solo. Gorras, playeras, cintas, alcancías en forma de la Copa del Mundo, coronas de flores y demás invadieron paseo de la Reforma. En el ángel de la independencia todo fue fiesta y celebración pocos fueron los que llegaron hasta el ángel y como en el primer partido, le recordaron a los rivales que están para cosas grandes. En donde están, en donde están, esos coreanos que nos iban a ganar, y una lluvia de espuma acompañó el festejo. Los otros decidieron ir contra la corriente y celebrar el fútbol y la libertad sexual. Heung-Min Son, el estelar coreano que no quiere ser soldado 24 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet, 13 de junio de 2018 Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el Mundial 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Tras la segunda jornada Estos son los clasificados y eliminados. 24 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Pitonisa, famosa conejita Playboy Está adivinando los resultados del tri 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho Mientras duermes 21 de junio de 2018 El inglés Harry Kane ya es líder de goleo en Rusia 2018 24 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañen 21 de junio de 2018 La conmovedora historia del aficionado mexicano con cuatro fanides 24 de junio de 2018 ¿Cómo se puede eliminar la caspa del pelo? 20 de junio de 2018 ¿Qué necesita México para clasificar a octavos del Mundial? 23 de junio de 2018 ¿Qué puedes hacer para que tu pareja te desee más? 17 de junio de 2018 ¿Qué le dijo él? Bolillo, Gómez al entrenador de Inglaterra 24 de junio de 2018 ¡ britán 2021 Spinen el entrenador de Inglaterra El mecán phone 9 de junio de 2018 ¿Qué significa el cárcer de los hombres? Bien, Morillo, Encontro Regreso Y en el documento